Sábados y domingos a las doce, Diego de la Vega marca nuestro corazón con una Z. Él se pone su antifaz, monta su caballo y llega para salvar los fines de semana. El zorro, sábados y domingos a las doce, por el trece. El zorro, sábados y domingos a las doce, por el trece. El zorro, sábados y domingos a las doce. El zorro, sábados y domingos a las doce, por el trece. Seguimos disfrutando de las competencias más divertidas. En agosto vamos a estar informados día y noche. Los fines de semana son para compartir, viajar y enterarse absolutamente de todo. Agosto, un mes para estar prendidos todos los días y a toda hora. Disfrutad agosto en el trece. Mañana, prendencia periodismo para todos. Prende a trece.